Yeah, homie Pues ahí vamos, va a andar una bajada loca en el estacionamiento Si tienes los papeles de la bicicleta y todo, directamente ir a la fiscalía ¿Te molesta? ¿La querés vender o empeñar? A empeñar Empeñar que te lo impugnamos Banda, antes de comenzar con este video quiero mostrarles un candado que me acaba de llegar De parte de Viabello, por aquí les voy a dejar su Instagram Y bueno, es un candado de alta seguridad, alta resistencia Trae este cable de acero, es una extensión en caso de que quieras amarrar más bicicletas Y bueno, este es el candado en forma de U Yo estaba esperando mucho un candado como este Porque es uno de los más seguros que hay, este tipo de candados Ya saben que la situación aquí en México con el robo de bicis está pues a la orden del día Entonces me va a servir bastante bien También quería mostrarles los nuevos stickers que van a salir Bueno, ya están disponibles de Boom Riders Y van a estar disponibles en todos los envíos en la tienda en línea Para que se metan BoomRiders.com Pueden comprar playeras o gorras Y les vamos a mandar stickers gratis Pues bien banda, recuerden reventar ese botón de likes con todo Si les gusta este tipo de videos, de observaciones Para seguir haciendo más Así que vamos a dar el rol por la ciudad ¡Suscríbete al canal! Pues ahí vamos banda, una bajada loca en el estacionamiento Mi corazón está al 100 banda ¡Qué buen bajadón! ¡Qué buen bajadón! Bueno, antes de que me juzguen Creo que esta ciclovía es de doble carril o algo así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Si, creo que si eran 8 esquinas Jefe, son 9 esquinas O 8 esquinas o 8 esquinas o como se llama el lugar No, 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 no se Listás por ver el video No, 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 no se hayan Si es de este lado, ¿verdad? Ya,duorle, gracias ¿Esa es el micro? Gracias por ver el video Ya tendrán, ya tendrán, ya tendrán этот video Bueno, se supone que esta es la ciclovía Se supone, pero nadie la respeta Pues bueno banda, estuvo chida la aventura Del día de hoy Llena de adrenalina y policías Gente loca por todos lados Como debe ser un buen video Y pues nada banda, yo creo que ya es todo el día de hoy Espero que les haya gustado el video Suscríbanse al canal, denle like al video Y compártanlo con sus amigos Si quieren que hagamos un video sobre este candado Estaría interesante Algunos tips de seguridad para ustedes Entonces, dejen sus comentarios abajo Píquenle a la campanita Y entren a nuestra tienda en línea Nos vemos pronto Yo soy Sergio, esto es Boom Riders Boom Beach